Hola traders, hoy hablamos de trading algorítmico y cómo crear robots de cero. Bien, crear robots de cero es una fantástica opción siempre que sepas previamente analizar robots de trading. Si quieres realmente ganar la habilidad de analizar robots de trading, te invito a nuestra siguiente masterclass donde te explicaremos cómo convertirte en analista de sistemas de trading. A veces es por lista de espera. Lo primero que tenemos que mirar antes de crear un sistema de trading es qué familia de robots vamos a hacer. Qué tipo de sistema vamos a hacer. Vamos a hacer algo más tendencial, tipo swing o muy tendencial, muy de largo plazo, tipo position trading. Vamos a hacer algo de rompimiento, de que rompa ciertos niveles de precio o ciertos horarios, en ciertos horarios ciertos, lo que venía operando previamente, sistemas de apertura, sistemas de breakout en general. Vamos a hacer un sistema de scalping más agresivo, menos agresivo, un sistema de scalping de 24 horas, un sistema de rangos que regresa a la media. Tenemos que tener muy claro qué familia de sistema vamos a hacer. Por eso te decimos y enfatizamos tanto que primero te conviertas en un analista de sistema de trading. Ahí tienes abajo las indicaciones pedir a la masterclass. Una vez que ya has decidido el tipo de familia, lo primero que tienes que plantearte es el tipo de setup. El setup son una serie de reglas que suelen ocurrir ya sea en el precio, en el mismo precio, o en algún indicador, una media móvil o una banda de Bollinger o algo que está dibujado encima del precio, o algo que ocurre debajo del precio en un indicador. Vale, puede ser también price action, está lo mismo, pero se tiene que dar una configuración ideal que diga, en estos momentos, cuando existe esta configuración ideal de mercado, esta situación de mercado, que se llama setup por lo general, o condiciones de mercado se llama también, me interesaría buscar un momento de entrada. No quiere decir que entro, quiere decir que está esa configuración. Y ahora, mira, 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 el cuadrito. Por lo general, lo que se hace es, o bien por niveles, o bien porque un precio está por encima de una media para compras, o un precio por debajo de una media para ventas, o usamos dos medias, tres medias, cinco medias, hasta diez medias móviles. Puedes usar comparándolas entre ellas o comparándolas con el precio, usamos la velocidad del precio, o usamos algún patrón de impulso, ¿vale? De que el precio acaba de tener un fuerte impulso, una vela impulsiva. Te doy todas estas ideas posibles de setup, pero también tenemos las posibilidades de debajo del precio, en los indicadores como setup, y ahora voy a hablar de los indicadores más conocidos. Ya te he dicho que vamos a hacer en breve, o bueno, no sé si en breve, un poco más adelante, un curso completo de indicadores de cómo lo usamos nosotros, los traders algorítmicos, ya que ha salido uno de los más votados en la encuesta. Por cierto, vete a las encuestas, pestaña comunidad, y vota las encuestas. Es muy importante que participes en las encuestas de nuestra comunidad para saber qué perfil de gente hay en la comunidad y hacer los vídeos más interesantes de acorde a vuestros intereses. Ahora es el momento de comentar. Aquí abajo vamos a usar estos indicadores y los podemos usar tanto en el setup como en la confirmación o el trigger. Déjame decirte una cosa más sobre el setup. El setup, por lo general, se da porque algo está encima de algo, para compras. El precio está por encima de una banda de Bollinger, o el precio está por encima de una media móvil, o el precio está por encima de otro precio previo, ¿se entiende? O el precio está por debajo de un precio previo con una serie de características, pero por encima de una media. ¿Ves por dónde voy? Estos serían condiciones de setup. Vale, para compras. Si es para ventas, estaría por debajo. Generalmente miramos que está por encima, que es una regla muy diferente a acaba de cruzar. ¿Podemos tener un setup que es acaba de cruzar? Sí, podría ser un setup que el precio acabe de cruzar una media móvil. Hacia arriba, para compras. O hacia abajo, para ventas. O que el precio acabe de cruzar una banda de Bollinger. También podría ser un setup. Pero, por lo general, yo lo que he visto es que eso suele dar más el está por encima que el acaba de cruzar. Y es muy diferente. El está por encima del acaba de cruzar. Y, generalmente, la confirmación en el trigger se da casi siempre el cruce. Vale, acaba de cruzar el MACD cero. Bien, acaba de cruzar el RSI el nivel de 70. Bien, acaba de cruzar el precio de la banda de Bollinger para disparar. Ves que lo puedes usar de diferentes maneras. Y ahora vamos a ver, en la parte de los indicadores, los clásicos, los más usados, son el MACD, que es muy tendencial. Que, en el fondo, ya lo hablaremos con mucho mayor detalle, es un cruce de medias, la distancia entre dos medias. El cuadrito, este, 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 el cuadrito, el cuadrito. Suscríbete. Vale, cuando cruza cero o está por encima de cero, tenemos tendencia alcista. Cuando cruza cero para abajo o está por debajo de cero, tenemos tendencia bajista. Y podemos optimizar las medias móviles de este MACD. Y hay muchas más maneras de usarlo. Pero esto puede servir tanto para setup, el MACD, como para disparador o trigger. Bien, el otro que usamos muchísimo es el RSI. El RSI se usa más bien para niveles de sobrecompra y niveles de sobreventa. Y los niveles que más se usan es 30, 70 o 20 y 80. Más bien 30, 70 es el clásico, pero como se optimiza, da igual. Otro parecido es el estocástico. Aunque la fórmula es muy diferente y da una gráfica completamente diferente, también nos sirve para niveles de sobrecompra y sobreventa. Pueden servir de disparador, por lo general, pero también los he visto en robots como setup, estos dos. Vale, igual el MACD. Puede servir como setup y puede servir como disparador. El siguiente que se usa muchísimo, sobre todo en scalping, es el Williams% range. Búscalo. Es un indicador muy interesante para hacer scalping. Igual, niveles de sobrecompra y sobreventa. Atento que este empieza en menos 100. Búscalo en la plataforma. Y uno muy, muy interesante para tendenciales, sistemas tendenciales, es el CCI. Commodity Channel Index. También tiene unos valores un poco raros, pero es muy interesante para hacer o trabajar sistemas tendenciales. ¿Qué más usamos? Como canales, las bandas de Bollinger, el Envelopes y el Kellner. Y estos tres son diferentes, ya haremos vídeos sobre esto una vez que hablemos los indicadores. Y funcionan de forma diferente a la hora de hacer bandas. Vale, las bandas lo podemos usar mucho en sistemas de rangos, pero también en sistemas de breakout y también en sistemas tendenciales. Bueno, pues ya con esta coctelera ya puedes jugar un montón, puedes empezar a combinar cosas, a probar cosas, a buscar vídeos de YouTube o reglas de sistemas y hacértelos, probar a optimizar y ver si realmente tiene un poder predictivo. Vale, nos falta lo siguiente. Aquí. Suscríbete. Y ahora, sigue aquí mismo con el siguiente vídeo de esta fantástica serie. Nos vemos dentro.